¿Te imaginas despertar y no encontrar a tu hija de 8 años, ni a tu vehículo? Para después descubrir que tu hija manejó durante 25 minutos cruzando toda la ciudad y poniendo en riesgo su vida, una gran sorpresa se llevaron unos padres de familia un domingo por la mañana cuando despertaron y no encontraron a su hija en su cama, ni a su vehículo en la cochera. Rápidamente llamaron a emergencia reportando a su hija como desaparecida. El pánico los invadió cuando revisaron las cámaras de seguridad de su vecino y descubrieron que no fue ningún delincuente, sino su propia hija la que se había llevado su automóvil conduciendo como toda una mujer mayor. Minutos más tarde agentes localizaron el automóvil perdido en un estacionamiento de una tienda, mismo local donde encontraron a la niña disfrutando de un frappuccino. Los policías sorprendidos por la escena y convencidos de que a la niña le esperaba un fuerte castigo le permitieron terminar su bebida antes de platicar con ella sobre sus actos delictivos. La niña confesó que durante su travesía un buzón se atravesó en su camino, pero que afortunadamente nadie más salió lastimado. La policía aseguró que no presentarán cargos debido a su corta edad, pero sí le dio un fuerte llamado de atención a sus padres por el enorme descuido. Al final afortunadamente nadie salió herido y la niña está sana y salva en su casa con sus papás. ¿Qué opinas de esta pequeña conductora? ¿Conoces una historia similar? Te leo en los comentarios. Soy Cristian Vázquez y nos vemos en el próximo video.